El profesor Pablo Esper presentó su nuevo libro y lo hizo en su querida Escuela Normal de Pergamino. Y ahí estuvimos. Estuvo muy linda. Estuvo muy buena y muy interesante también. Muy linda. Muy linda. Hermosa. Gracias por los libros que no vi. ¿De Pablo? Muy buena, estuvo muy buena para reflexionar. Se dio mucho para nosotros que estamos estudiando el profesor de Educación Física para capacitarnos. Y creo que el material este nos va a servir bastante. Muy bien. Como anillo al dedo. La verdad es espectacular y nosotros que somos futuros de Educación Física nos va a ayudar para lo que viene. Así que buenísimo. Muchas gracias. El acto se llevó a cabo en el gimnasio del colegio y como se puede apreciar en las imágenes, con una gran cantidad de chicos que siguieron muy atentamente cada instante y cada palabra del profesor Pablo Esper. Además, hubo momentos emotivos porque no faltaron los homenajes y los recordatorios. A grandes profesores de la institución de calle Boulevard Colón. Todo esto lo iremos viviendo en el programa del día de hoy. Pero nosotros ahora nos vamos a lo que fue la previa. Unas horas antes de la presentación, Pablo Esper hablaba con nosotros en la Cámara de 100% Pergamino. Parece que estamos haciendo la publicidad de las obras. Sí. No, estamos con Pablo Esper porque está por presentar su libro número 12. ¿De qué se trata este libro? Este libro es... Y por supuesto, ¿a quiénes va dedicado? Porque si hay algo importante también en este libro es la dedicatoria que siempre tiene que ver con Pergamino. La mayoría de las veces. No, siempre, siempre. Siempre tenía que ver con Pergamino. Este libro está dedicado al entrenamiento de la resistencia específica. El deporte de equipo en etapa formativa. Surgió de una pregunta que hace tres años atrás, con el plantel de Huracán de Arrecife, que fuimos campeones de 89, 90. Un jugador me preguntó, me dice, profe, ¿entrenaríamos la resistencia hoy igual que cuando hace 30 años atrás corríamos dentro del río? Y dije, no, eso seguro que no. Y volaríamos la cancha. Y ahí surgió la idea de hacer el libro. El libro del cual participa en la parte de la visión del basque, de Julián Pagura. Ajá. Que hoy va a estar presente. Muy bien. Y la dedicatoria, yo siempre dedico el libro en colores a una institución. Por eso el libro de este año es azul, rojo y blanco, que son los colores en escuela normal. Que fue donde hice la primaria y la secundaria. Pedí al colegio presentarlo. El colegio, por supuesto, que me dio el permiso. Me pedí el permiso para usar el escudo del colegio y demás. Y va dedicado a cuatro personas de las que yo tengo un grandísimo recuerdo en mi escuela secundaria. La profesora Josifovich, que era la vicedirectora, después fue la directora, la madre Jorgito. Fue directora mucho tiempo. Fue la que me ponía las amonestaciones. Y me acompañaba después hasta el salón del hombre y me decía, Pablito, dice, con esas calificaciones no puede tener tantas amonestaciones. La señora de Pacífico Anán, para mí fue una de las mejores profesoras que tuve, que era la profesora de geografía. Era quien me hablaba de los fiordos noruegos y había estado en Noruega. El Tito Nine, el profesor de práctica y el que va a estar presente, porque los tres son los homenajes post-mortem, querido Chiche Carrera, al cual ya le dediqué un libro en gimnasia, porque eso se los dediqué a los profesores de la educación física que ahí me habían marcado, y a él en especial por la escuela normal. Todos queridos profesores de la querida escuela normal, Joaquín Víctor González de la Ciudad de Paraguay. Exactamente. Incluso, en agradecimiento a la escuela, le traje una sorpresa grande para su reciente creado profesorado de educación física, que me alegro que los chicos no tengan que ir a estudiar a otro lado. Y es la escuela que a mí me dio las herramientas para después poder estudiar a la universidad sin ningún problema. Fue educación buena y de calidad. De todas las maravillosas personas que nombraste, quiero recordar al Tito Nine, porque seguramente tenés alguna anécdota. ¿Quién no tiene una anécdota con Tito Nine? Profesor de manualidades, que es a quién nos le hizo llevar, no la materia, el hilo Cizal. ¿Trajeron el hilo Cizal? Tito Nine, que la del hilo Cizal era extraordinaria para hacer las bolsas red. El Tito Nine fue el que me enseñó a cuadernar. Los libros, ahora encuadernar los libros gracias a Tito Nine. Y a pegar, ¿te acordás que hace muchos años atrás cuando comprábamos los pósteres en la quena? Claro. O se los comprábamos... Que la quena estuvo ahí también en la quena. Sí, ahí en ese fondo. Veíamos pasar a las chicas nacionales a la tarde. Comprábamos los pósteres ahí en la quena. Mirá, el Chau Chavianco. Acaba de entrar el Chau Chavianco, trabajamos juntos en el agropecuario. La bandera, claro. Sí, y tenemos que pasar el Chihu, porque estamos a la bandera. El Tito, nos escapábamos por la ventana que daba calle Francia. Estaba la escalera de emergencia. Y íbamos al kiosco de enfrente a comprar salame y queso y a jugar a las cartas en las horas libres con el Tito Nine. Para mí uno de los profesores más extraordinarios desde el punto de vista afectivo que he tenido. Y que gracias a que me enseñó a pegar los pósteres y a encuadernar, me gané mis primeros pesos para poder irme a jugar a Buenos Aires. Mirá, mirá. Eso nunca me lo voy a olvidar. Hoy va a estar su hija presente. Música Este es Pablo dedicado a la vieja. A mi vieja. Sí. En este gimnasio que no se escuchó nunca y eso se ha... Mostrá el aro, mostrá el aro. Allá... Nunca pude meterla. Nunca la metiste. Nunca pude meterla. No fuiste del básquetbol. Ni del básquet, ni del fútbol. Yo tengo menos deporte. OJ, ojota te decía. Una ojota. Para ningún deporte. Menos deporte que la revista Claudia. Pero bueno, acá estamos. Nos fuimos dedicando a otra cosa, pero gracias a Pablo, al Chiche Carrera que está acá, al Beto Cittadini y a muchísimos profesores de gimnasia, que nosotros, yo no me destagué en ningún deporte, pero me formaron, me tuvieron la paciencia y me bancaron en las clases para que yo pudiera crecer en otras áreas. Así que no me dediqué al deporte, pero ellos se sudaron muchísimo más. Bueno, pero está acá también por un motivo especial, porque por el homenaje, por la dedicatoria a tu vieja. Es lindo que recuerden a tu vieja de esa manera, ¿no? Con tanto cariño, no solamente Pablo, sino todo el que la conoció. Un montón de gente. Así que ha pasado, bueno, fue bastantes años directora de la escuela. Y bueno, para mí es un grato y para mi familia es un grato honor que se la recuerde tal como era. Así, estricta, pero en el fondo muy buena persona. Porque es muy importante que este señor haya hecho un reflejo de su trayectoria deportiva y además recuerde la escuela, las bases donde estudió, donde la formaron. Eso es muy importante y en este momento tiene mayor trascendencia, porque la sociedad está muy fría, muy desintegrada, y alguien que recuerda su pasado es muy importante. Trae libros que son muy importantes, este es mi primer año. ¿Estos libros los trajo él? Los trajo él para estar en la biblioteca de la institución, más los pendrive que tenemos de todo lo que él hizo. Y va a ser una base bibliográfica muy importante que no la tenemos. Nosotros recién nos estamos iniciando y Pergamino es la primera vez que tiene un profesorado de Educación Física de Gestión Pública. Eso es importante. En todas las zonas somos los únicos. Primero, sentimental, porque este chico, ya grande, todo un señor, hizo la primaria y la secundaria acá y viene acá a presentar el libro. Es una parte sentimental, si habla de lo que usted... De los valores que él tiene. O sea, lo agradecido que está con una escuela que fue el comienzo de su formación. Entonces, eso da la importancia que tiene esta persona hacia nosotros, por eso también lo vamos a volver a llamar, tanto a él como a muchos de los profes, porque Pergamino tiene profes de Educación Física muy buenos también. Exactamente. Y los vamos a llamar desde la carrera para motivar a los futuros profesores por qué sigue la Educación Física, de qué forma se sigue la Educación Física. Así que bueno, es todo un emprendimiento para la unidad académica del normal, el traer esta carrera. Muy bien. Para nosotros somos muy buenos. Y, Pablito, con un currículum tan grande, que fue casi como la presentación del libro. No, sí. Usted tuvo que leer el currículum. El currículum, los libros que tiene, los lugares donde trabajó. Muchísima es la formación que él tiene, realmente. Así que no, no, muy importante todo esto. Bueno. Y muy agradecido. Gracias. Pero yo no estaría en contra de mis ideas de 40 años decir que un chico que recién estudia trabaja con los más chiquitos. Te voy a contar una anécdota. A mí las cosas me salían mejor con la mano que con las piezas. Yo vivo en Castel y San Nicolás, en la esquina de la heladería de La Fe, y jugaba el fútbol en Provincial, donde está hoy. Mi viejo me llevaba en el caño de la bicicleta, nosotros nunca tuvimos auto. Me llevaba hasta allá. Profe de fútbol, Chabé. A mí me gustaba más el fútbol que el básquet. Siempre me gustó más el fútbol que el básquet. De hecho, entre mirar las finales de la NBA, que no miré ningún partido, y mirar ayer, Riestre y River, yo miro Riestre y River. Un día, en gimnasia, a los 16 años, me pasan a primera. Y entonces, en esa época, había que entrenar. Cadete, juguerín, y primero, las tres categorías. Y aparte, uno ya jugaba en la selección de la ciudad, la selección de la ciudad, y a preparación física con el chocolate y la edad. Y no te daba el cuero. Mi papá me llevó con la bici y dice, le tenía que explicar al profesor Chabéro que no va a ir tantas veces. Y le dije al profe Chabéro, imagínense esta situación hoy, 40 años después, el pelotón de museo y la mierda. Le digo, profe, no voy a poder venir las tres prácticas, por eso no la puedo venir una. Y me dijo una cosa que me quedó grabada, me dijo, turquito, las cosas te salen mejor con las manos que con los pies. Seguí con el básico. Bueno, estamos viendo ahí la portada del libro, imágenes del gran evento en la escuela normal. Resumime, en dos minutos, lo que era, bueno, tomate el tiempo que quiera, Pablo, que tomaste un libro para explicarlo, pero brevemente lo que era el trabajo de resistencia hace 30 años y cómo es o cómo debería ser el trabajo de resistencia hoy en el año 2024. Te lo voy a dar con un ejemplo concreto. Ricardo Giuseppe Iliasarián, en gimnasia. De acuerdo. Hace 40 años atrás casi. Él iba en el Citroën con el cigarrillo, con el codo afuera y nosotros íbamos corriendo por calle, la gimnasia 9 Julio, la que va para abajo. Exacto. Con dos cubiertas y corriamos alrededor del arroyo. Eso se llamaba carrera continua. Algunos decían cross country, porque era la moda de la época, por el aerobismo de Kenneth Cooper. Lo que pasa es que Cooper lo hacía con los marines de Estados Unidos, no con la persona normal. En los últimos 15 años cambió la idea de que la resistencia debe ser entrenada en cancha. Hay dos tipos de resistencia. Yo, fíjate que el título del libro dice resistencia específica. ¿Por qué específica? Porque la específica tiene que ver con el ritmo de juego. ¿Qué problema yo veo con las inferiores? A veces, demasiado trabajo de la resistencia general, fuera de la cancha. Entonces, cuando vas a ver el partido, te aburrís. Decís, si no, se dan dos pases seguidos. Ah, pero son resistentes. Decís, yo necesito que jueguen. Es un juego de pelota. O un juego con el palo hockey. Entonces, la nueva forma de entrenar la resistencia es resolver problemas en espacios reducidos. Si yo quiero que entrenara la capacidad pulmonar, ¿qué hago? Cardio pulmonar. Cancha más grande, menor cantidad de jugadores. Quiero trabajar la fuerza de resistencia, cancha más chica, mayor cantidad de jugadores. Eso me explica mayor cantidad de frenos, salidas y aceleraciones. Esa es la gran diferencia. Hoy, de la pregunta hasta que me hicieron los jugadores de Huracán, yo el tiempo que estuve en Agropecuario y el año pasado en el Club Calavera, nunca salí de la cancha. Nunca salí de la cancha. Ni con jugadores amateos, Calavera, ni con jugadores profesionales, Agropecuario. Jamás salí de la cancha. Para mí, el correr por fuera de la cancha, excepto en un momento del año, en una situación especial, no tiene mucho sentido. Diferente de un equipo profesional, por ejemplo, Dugla, que seguramente va a ser una participadora de 6-7 días, en arena y lo demás, porque entiendo cómo trabaja Gustavo, el profe, y lo hace bárbaro. Pero va a ser para llevarlo a las valencias que él considera que tiene que tener. Después, durante el año, difícilmente lo hagan fuera de la cancha. Van a trabajar en la cancha. Bueno, eso que hacen los grandes, también hay que hacerlo con los chicos. La preparación física en el alto rendimiento en deportes de equipo. El nuevo libro de Pablo Esper, lo presentó en la escuela normal y te estamos mostrando lo que pasó en este especial de 100% pergamino. Esta es la última parte y así seguimos. Porque yo me quiero dedicar al alto rendimiento, a las competencias en alto rendimiento. ¿Qué es, cómo decís, hoy en día lo que necesitamos para llegar a esa? ¿Dominar el profesorado? Sí, pero lo principal. Hacer la licenciatura en alto rendimiento en el Senar. Bien. Esa es la licenciatura. Hay mucha licenciatura en entrenamiento. No es lo mismo que ir al Senar, donde el que te habla de entrenamiento es el biomecánico del Senar, el que te habla de evaluación es el fisiólogo del Senar, el otro que te habla, el jefe psicólogo del Comité Olímpico. ¿Cuál es el sueño tuyo y de muchos amigos pergamidenses de estar alguna vez trabajando con el plantel de Dublas o de Pergamino Básquet? Siempre lo dije. De hecho, cuando presenté el libro el año pasado en Dublas, se lo dije, estaba el paisano Karim, el presidente. Espero alguna vez cumplir uno de los dos sueños. Ignacia Vázquez, o equipo de Pergamino que sea profesional en Vázquez, o Dublas. Si me da a elegir, Dublas primero. Pero cualquiera de los dos. Ahora está el Chauchaviango, que ya tiene su equipo. ¿Lo va a hacer al Chauchaviango? Sí, sí, trabajamos. Cuando él estaba en agropecuario, yo era el coordinador de la preparación física del club y estaba a cargo de todos los profesores de la Inferior. Extraordinario profesor. Espero que le den tiempo, que se le den los resultados. El profe que tiene, Gustavo, es muy bueno, muy serio. Lo van a tener que sufrir en la pretemporada, pero lo van a ganar en la parte de cancha. Sí te puedo decir que el Chauchaviango, de todos los que pasaron por agropecuario, te diría que uno de los que mejor trabajó en cancha, y de hecho está en la historia del club, que es el técnico, es el cuerpo técnico, bueno, hay que saber, bueno, lo que es el cuerpo técnico que ascendió al Nacional, lo cual para una ciudad como Casares fue algo, una revolución, algo extraordinario. ¿No te han llamado de Pergamino Vázquez, dirigentes de tu ciudad, de algún club? No, no he tenido la razón. Porque todo lo que sabés, que sabemos, que sabés, lo estás volcando siempre en otros lugares que no es Pergamino, pero vos y en otros lugares. Sin embargo, venís a Pergamino para traer y presentar cada libro que publicaste. De alguna manera, algo nos da, pero hay muchos que quieren un poco más y vos también. Hay una situación sentimental con la ciudad, a veces mi señora dice, no digas, me voy a mi casa. Digo, es que yo tengo dos en mi casa. Mi casa de calle Castelli, que es la de Pergamino y mi casa de Perguajón en la que vivo. Y mi señora dice, no, es la casa de tu papá. No, es mi casa. Porque yo soy de Pergamino, vivo en Perguajón. Ahora tengo la mala suerte que me dice Nespero. Le digo, no, yo no, ese es el político. Claro, yo soy la versión económica, yo soy el pobre. Yo soy el turco, el otro el catalán, José Luis tiene plata. Digo, no. Pero no he tenido la suerte, siempre espero ver la posibilidad. Me puso muy contento cuando estaba Luisito Bellusoli a cargo de la Preparación Física de Dubla porque sé que es una persona estudiada. Pero hoy en día no es común que los clubes tengan un preparador físico propio y traigan un cuerpo técnico. Como yo no trabajo con representantes, es más fácil en el básquet. En un momento estuvimos en alguna charla con Chopera en el inicio y después no se concretó. Y no. No he tenido la suerte. Habrá otro más capaces con mejor prensa que yo. ¿Será como dice el dicho que nadie es profeta en su tierra? Pero vos, de alguna manera, sí, porque venís a traer tus libros a nuestra ciudad para que todos aprendamos y los disfrutemos. Posiblemente. Lo que pasa es que uno hace mucho que no vive acá, hay mucha gente que ya no te conoce. Lo que sí, yo, desde el año 2015 a la fecha, cada vez que tuve presentar un libro, siempre primero se presentó acá. Acuérdate que primero fue en Sirio. Sirio fue dedicado a Sirio porque yo me crié en Sirio. Después se lo dediqué a Sport, porque para mí Sport es la verdadera cuna de campeones del básquet de Pergamino, por más que otros se toman el título. Después se lo dediqué a la Biblioteca Menéndez, gracias a cuyos libros pude estudiar. A Dubla, de hecho, la tapa del libro llegó al color de Dubla y ahora a la escuela normal. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi paso acá. Tengo la mala suerte, ponerla entre comillas, que yo me fui a los 17 años de acá a estudiar, a jugar afuera y no pude no pude volar, no tuve la suerte, no sé. Lo que pasa es que vos sos como el nombre de este programa. 100% Pergamino, no tenga ninguna duda. Chao Pablo. Hay mucho más Pergamino es mi hogar en mi mente los recuerdos vienen van Pergamino aquí estoy y te canto esta canción de corazón aunque a veces yo me voy jamás dejo de ser Pergamino es el sí señor.